Damos la bienvenida en estos instantes al doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del Cantón Girón y también concejal de esta municipalidad. Doctor, habíamos visto la nota en la cual se desarrolló la socialización, la primera, con dirigentes de la transportación del Cantón Girón, en la cual se analiza sobre el tema del tránsito, las paradas y otras circunstancias también que se producen en el Cantón Girón por la falta de control, como manifestaban los señores transportistas. Y esto es justamente lo que vamos a dialogar con su persona, con su autoridad en estos instantes. Entonces, el tema de las paradas fue lo que convocó a esta reunión. ¿Cuál es el motivo o cuál es el tratamiento que se espera o se esperaba dar en este sentido, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Eloy. Buenas noches, señores televidentes. Realmente, el día miércoles convocamos a todas las empresas de transporte liviano que trabajan y transporte público que trabajan aquí en Girón, con la finalidad de hacerles conocer que ya se les vencía el permiso de operaciones de su puesto, y con la finalidad de programar con ellos la reforma a la ordenanza que regula el uso de la vía pública. Entonces, es importante, como propuesta que siempre hemos mantenido desde la municipalidad, las propuestas de ordenanzas que vayamos a reformar van a ser hechas en conjunto con la ciudadanía, con los involucrados, con las personas que tienen que ver con el transporte, con las personas que están involucradas en el uso de la vía pública. Entonces, de esta manera se les convocó a los señores transportistas para hacerles conocer del sistema que se iba a reformar esa ordenanza que está en vías de estudio, para que ellos también emitan sus opiniones, emitan su criterio y a su vez también nos hagan conocer cuáles van a ser el propósito en donde van a estar ubicadas sus compañías. Porque dentro de esta ordenanza, si bien es cierto, está con la ley antigua, con la ley del régimen municipal, y es necesario actualizarle a la ley del COTAD. Y ciertos artículos realmente, como muchos ustedes pudieron observar en la Cámara, no se viene dando cumplimiento, es verdad que en el artículo 30 está especificado que no puede ninguna cooperativa estacionarse o tomar pasajeros desde la calle Eloy Alfaro hasta la Andrés Córdoba. Todo eso está estipulado, si no habría que regularlo y ponerlo al servicio de la ciudadanía en las mejores condiciones, mi estimado Eloy. Muchas leyes que no se las han hecho cumplir, no hay quien las haga cumplir, doctor. Sí, es tal vez por el desconocimiento, no. Entonces esa es nuestra intención desde la municipalidad, trabajar en conjunto, para que toda la ciudadanía conozca de lo que vamos haciendo, de lo que vamos a emprender, y que después, digamos, tratamos de ser equitativos con todas las compañías que tengan, todas ellas del trabajo esperado. Además, tenemos una visión de un cantón limpio, un cantón ordenado, un cantón con el transporte al servicio de la ciudadanía, al servicio del turmismo, en las mejores condiciones, esa es nuestra intención. Pero eso no lo podemos hacer solos, no lo podemos ir y dictar una ley, una norma, sino tenemos que trabajarlo conjuntamente para ponernos de acuerdo en diferentes temas de la transportación. Ahora, doctor, usted nos ha manifestado que precisamente para el desarrollo de estas ordenanzas, de estas leyes que rijan el destino del cantón Girón, es necesario involucrar a las instituciones, en el caso concreto a los transportistas. Pero aquí es necesario también a lo mejor involucrar a la ciudadanía. De acuerdo a lo que se desarrollaba en la reunión, son siete compañías, cada una con su parada principal. Pero desde años atrás se han dado paradas alternas, lo cual a las siete compañías se duplica las paradas dentro del cantón Girón. En la nota se decía 13 porque se considera la una, está fuera del centro cantonal que es en Santa Medianita. Entonces estaríamos hablando de 13 paradas, si es que las otras compañías también acceden a una parada alterna y ello trae ciertos inconvenientes a propietarios de negocios, puesto que paradas por todo lado, doctor. Bueno, tiene usted razón realmente la Agencia Nacional de Tránsito emite una sola parada a la compañía, que es la parada principal, pero desde años atrás de administraciones anteriores ya se les ha venido dando una parada alterna a tres compañías. Y las cuatro compañías, las otras tres que no tienen, tienen una sola parada, y la última que está en Santa Marianita, tampoco tiene otra parada aquí en Girón. Entonces, ¿cuál es la idea? Ser equitativos, ¿no es cierto? Si todos tienen una parada alterna que ya venían utilizando, y si vemos que un estudio, el cantón, la ciudadanía, necesita de otras paradas alternas, ¿por qué no darlos? Lo único que nos preocupa es que sea equitativo para que todas las compañías tengan trabajo, ¿no es cierto? Ahora la compañía que está en Santa Marianita nos ha pedido una parada alterna en la calle Leopoldo Peñerrera. Se le va a conceder, pero eso no quita también que las otras compañías que realmente tienen una sola parada y si ven que puede ser un trabajo adecuado en otro lugar, y que nosotros podamos darle ese permiso. Encantado de la vida, la cosa es trabajar mancomunadamente con las empresas. Lo que queremos es el orden, queremos un buen servicio, un buen trato al cliente, en eso vamos a trabajar muchísimo también, un buen trato al cliente, ¿para qué? Porque si queremos que nuestro cantón, como venimos hablando mucho, mucho del turismo, tenemos que darle una buena atención, un buen servicio. Entonces, desde la municipalidad vamos a promover eso. Ahora, doctor, justo esto con las paradas, hay algunas compañías, empresas que tienen, la que más espacio tiene, la de Santa Marianita, que tiene espacio para cinco. Cinco vehículos. De ahí, las otras compañías tienen para cuatro y otras para dos. Dos. Sin embargo, hay espacios reservados en los cuales son casi media cuadra, que están reservados y cuando no se ocupa ya la media cuadra, no hay donde parquear, ocupan otros espacios además. Entonces, eso también resta espacio para quienes vienen a hacer turismo, no tienen donde parquear. Entonces, es una cita. O los que tienen dueños de negocios, sus clientes, no tienen donde parquear también y muchas veces también se genera conflicto en torno a esto. Sí, mi estimado Deloye, eso se trata, la ordenanza de ponerlo en vigencia, actualizarlo y ponerlo en vigencia, que se cumpla con los espacios establecidos, como ser en las paradas alternas, no estamos dando más de dos vehículos. ¿Por qué? Porque realmente causaría este caos. Pero, como ser los taxis, tienen cuatro y a veces ellos mismos no cumplen porque se ponen cinco, seis taxis, están en fila ahí y eso no debería suceder. Igual las camionetas están esperando, tienen tres o cuatro unidades que están en fila, pero ustedes ven, están unas cinco, unas dos más. Entonces, eso no debería suceder. Todo eso vamos a ir trabajando con los señores transportistas para que ellos vayan tomando conciencia y realmente, si sale el uno, como le decía, en la reunión, en el mercado, se trata un caos, se hace un caos el día domingo, pero yo les manifestaba que debería ser coordinado ellos si la una empresa entra, después tiene que ir la otra, después los taxis y así sucesivamente, en forma ordenada para que todo el mundo tenga trabajo, pero si no, desde nosotros mismos, no colaboramos, desde nosotros como transportistas, no vemos eso, queremos adelantarnos, le cruzamos al otro, creamos un caos ahí. Entonces, todo esto va a estar regulado aquí ya en la ordenanza. Bueno, en todo caso, la presencia de VAR, de casi todos, alguien creo que falta de alguna cooperativa, compañía, pero en todo caso, es positivo ya la presencia y la opinión que dieron algunos transportistas, haciéndose una mea culpa, si cae del término, decir nosotros servimos, pero también tenemos algunas cosas que corregir para que el pueblo desarrolle en armonía. Así es, sí, muchas gracias, y mis felicitaciones, mi agradecimiento muy sincero a los señores gerentes que asistieron, pues, fueron serios, honestos, y realmente ellos están comprometidos en ayudar en esta nueva reforma, reorganización del transporte, sería, que va a ser beneficioso para todos, para la ciudadanía, para el transportista, para todos va a ser, si lo logramos y lo ponemos en práctica, no dejemos solo en papel, sino, si lo cumplimos, lo que vamos a hacer, esa es la idea, hacer entre todos, pero cumplirlo, no hacer uno o dos personas y dejarlo sentado en papel, no. sin embargo, la buena disposición que tienen dirigentes y muchos de los señores transportistas, muchas de las veces también se ve opacada por la actitud no tan positiva de otros integrantes, quienes no respetan la ordenanza establecida, no respetan las paradas, la distancia que debe haber de una esquina, siquiera, para que los peatones utilicen, bueno, pero para ello también, y hay la ordenanza que está vigente, que no se la cumple y es por eso también que se causa el caos, ¿cómo hacer cumplir las leyes, doctor? Así es, bueno, dentro de esto, no es solo la ordenanza, tenemos ya los agentes de apoyo ciudadano que nos darán una buena mano en la implementación de estas medidas del control, serán agentes de prevención, agentes que estarán siempre en la calle mirando y guiando a los turistas, guiando a la gente, guiando al transportista que no cometan esas infracciones, ya vamos a tener un pequeño equipo para iniciar, yo creo que en el futuro, pues en los próximos años, viendo cómo va avanzando el control y la señalización que también tenemos que realizarlo en esta administración, la semaforización, sino que son a veces implementar ese sistema son un poco caros, entonces de ahí también que es, tenemos la necesidad de ver si la García Moreno y cada parte del centro cantonal le hacemos tarifado, ¿para qué? Para obtener recursos para la señalización, para la semaforización y también para arreglar las calles, usted ve en poco tiempo la García Moreno en la parte izquierda, hay unos hundimientos tremendos que con, yo creo que de aquí a unos dos años hay que arreglarlo. Claro, y usted nos habla del tramo desde la avenida a la calle Bolívar, sí, es una zona en la cual está prohibido el tráfico pesado y sin embargo bajan, bajan, ayer domingo justamente veíamos un bus de la cooperativa San Fernando bajaba tranquilamente por este lugar que es prohibido y a eso y a eso hace la falta de control de alguien que haga respetarla. Así es, y ahí mi felicitación, mire, la empresa de transporte Girón baja por el hoy al faro porque ahí en la esquina si hay un anuncio que no debe ingresar carros pesados, entonces yo creo que eso poco a poco tenemos que ir regulando, tenemos que ir trabajando conjuntamente con las empresas, con la ciudadanía, con nuestros amigos choferes y ponerlo a que se cumpla la ordenanza. Bueno y otra de las propuestas que hacía el presidente de la cooperativa Girón, el señor Luis Chinín, mencionaba de que si se hace respetar la ordenanza, el impedimento de ciertas paradas a los buses intercantonales e interprovinciales, ellos estarían dando el servicio que presta hacia la ciudad de Cuenca desde el centro cantonal, algo que muchas personas a veces reclaman este servicio. Eso sería una buena alternativa para dar el servicio a nuestro cantón, a nuestro pueblo aquí, siempre y cuando lo hagamos respetar, pero tenemos que para esto trabajar en conjunto todos, yo les felicito, digo, ellos están muy abiertos y nuestro apoyo sincero en lo que podamos a las empresas, en lo que estemos listos para apoyarlos y ellos vuelven abajo a su ellos están con la otra parada en la calle Andrés Córdoba entre la Luciano, no, las Andes y la Vitimilla, sí, ahí, mire, eso es, ellos tranquilamente tomaron ese espacio y eso los vamos a dar, a pesar que tienen su sede una cuadra más de arriba, pero eso pueden entrar, dejar sus pasajeros y siguen, pero atrás tendrán su parada normal para que cojan los pasajeros, entonces yo creo que si trabajamos todos vamos a lograrlo. Ahora doctor, ¿para cuándo se tiene previsto la siguiente sesión, reunión, en la cual cada uno de los transportistas, dirigentes me refiero, tendrán que presentar sus propuestas para la, unos para las nuevas paradas, las alternas que se estarían creando en caso de que esto se siga? Si estamos esperando la contestación de ellos, como les dije, ahí no es una camisa de fuerza, ellos pueden proponer las paradas alternativas, proponer en conjunto dónde van a trabajar y nosotros analizaremos y esa lista en consenso que se llegara enviaremos a la Agencia Nacional de Tránsito ya para que se asiente definitivamente. Ahora doctor, es necesario, pregunto, es necesario que los lugares en donde se van las paradas sean socializados también con los vecinos del lugar para que se definan exactamente cuál es el espacio que está destinado al uso de el transporte público y más no pintar porque yo estoy aquí en esta parada media cuadra, más de media cuadra y eso se tiene que cumplir. Si, esa es una recomendación que tenemos que hacer con la socialización de la ordenanza. Usted sabe que tenemos que convocar a todo el pueblo, a todas las personas involucradas y usted tiene razón pero no podemos permitir que los transportistas o carros estén tapando los negocios porque eso mermaría la venta. Si tenemos unas bonitas veredas anchas donde se puede circular tranquilamente a pie, uno cuando pasa por la vereda ve la vitrina y se puede ir comprando algo pero si está un camión estorbando o pasando no se puede ver hasta pierde la venta el dueño de ese local en todas esas cositas de situación de negocio de parte económica tenemos que irlo estudiando también para que todos logremos un mejor beneficio. Bueno, esperemos que todo este trámite estas socializaciones de alguna forma lleven a una mejor resolución que favorezca a todos y obviamente por el adelanto de nuestro pueblo. Así es mi estimado Eloy, si en eso estamos pues trabajando arduamente y esperamos lo más pronto tener ya esta ordenanza y como muchas otras más que están de actualizarles que ya a su debido tiempo pasarán a la comisión de legislación esta a través del consejo se ha solicitado que ya pase a la comisión de legislación para que recepte todas las propuestas y lo empiece a trabajar. Bien, agradecemos la presencia del doctor Rodrigo Coronel vicealcalde de este cantón algo más que acotar antes de concluir con el diálogo doctor. Sí, muchas gracias señor Eloy por la oportunidad de seguirlos informando realmente hay muchas cosas por hacer también en el municipio y así ha hecho sino más bien es el consenso de la ciudadanía el que necesitamos el apoyo de la ciudadanía que asistan a las reuniones que asistan cuando uno se les convoca para socializar porque mientras socializamos saldrán muchas ideas que nos darán beneficioso para que sea una ley una ordenanza aplicada después después que entre a ser sancionada ya no podemos volver atrás sino una reforma. Bien, gracias doctor nuevamente nosotros hacemos un espacio publicitario regresamos enseguida con más informaciones del Cantón Jiro. de la ciudad